Oigan, aunque la pandemia nos ha sacudido en todos los sentidos económicos y de salud y de movilidad y de todo, Ernesto Laguardia intenta ver el vaso medio lleno, no solo por encontrar nuevas formas de trabajo, también para sacar a relucir su mejor faceta. Ante la pandemia que parece no llegar a su fin pronto, Ernesto Laguardia planea incursionar en teatro virtual próximamente. Pues lo contempló mi socio, ahorita ya lo estamos adaptando y grabamos en dos semanas. No va a ser en streaming, pero va a ser una cosa muy padre. La verdad nos hemos divertido muchísimo, Gerardo Quiroz y yo. Y bueno, pues al igual que hace, ya llevamos juntos 13 años con este proyecto, pero bueno, pues ahora lo vamos a estrenar de esta manera y después llegaremos al teatro. Pero con más de 40 años de exitosa trayectoria, Ernesto comparte la que ha sido su mejor faceta, la de papá. Y es que estos meses de aislamiento ha podido disfrutar como nunca sus hijos. Ya pintamos cuadros, ya jugamos, ya compramos dardos, espiro, basquetbol, leemos muchísimo, nos reímos, hemos armado muchísimos cochecitos y sobre todo, bueno, pues platicamos que eso es importante. Hemos sacado el lado bueno de esta situación, que es tremenda, es tremenda, con fallecidas, etcétera, pero bueno, pues hay que cuidarse, hay que cuidar a los demás sobre todo, respetar a los demás y pues tratar de sacar el lado bueno de lo que se vive. Además de compartir pasatiempos, Ernesto apoya en las clases virtuales a sus tres hijos, Bárbara, Santiago y Emiliano. Es muy buen papá. ¿En qué te ayuda? En muchas cosas, sí. ¿Qué te gusta jugar con él? Me gusta armar mucho los dedos con él. Y largos y moto y bici y todo, ¿verdad? Te amo. Te amo. Ay, cómo me adorara, Ernesto, qué bárbaro. Qué bonita. Me queda claro que la adoración de la guardia son sus chapos. Claro que sí, sí, por supuesto. Y además vive un momento muy especial, con una madurez, con hijos chicos, enamorado de su esposa, bien que yo la guarde. Es un tipo que, como Talina Fernández, que también se da a querer y mucho. Porque son buenos, buenas personas y grandes, grandes profesionales. Es muy fácil querer. Y además es un gran profesional, cuate. Y gran actor. Las novelas de él me han encantado, como dices, Mayden. ¿Qué te gusta más? ¿De villano o de bueno? No, de bueno. Ay, quinceañera. Bueno.